¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Venimos a mostrarles el recoge fácil. ¿Qué es eso? Una nueva manera de recoger. La basura va directamente en la bolsa, reduciendo el trabajo. ¿Es en serio? Sí. ¡Wow! ¿Gustaría probarla? ¡Por supuesto que sí! ¿Ven? ¡Wow! Así de simple es y la basura queda en la bolsa para ahorrarle el trabajo. Solamente quitamos la bolsa y al bote de basura. ¡Así de fácil! Ya. Desde que compré el récord que fácil, mi vida ha cambiado. ¡Mucho! El recoge fácil es un invento muy práctico y creo que va a tener mucho éxito. ¡Mucho! 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 A mí me ha servido muchísimo el recoge fácil para hacerme la vida más práctica en mi trabajo diario. Quiero recomendar ampliamente recoger fácil, muy a gusto, tienes que hacer nada, más que barrer y ya está, los felicito, es un gran proyecto. Al pollo le gusta recoger la basura con el recopap, porque es una forma rápida y efectiva de recoger la basura. Vamos pollo. Oh, recopapácil, cambia tu vida, el invento más práctico para que tu vida ya no te afecte la cadera, ni me agacho para recoger la basura, con recopapácil, cambia tu vida. Guau, que fácil es. Desde que descubrí el recopapácil, todo va a ser más, todo es más fácil, yo puedo recoger todo, y mi señora me rega ella menos, así es que, compra el recopapácil. Dejate de cruzar si siga babiendo. Lo siento, vamos a seguir. Es el recopapácil, recopapácil. Sí, es el recopapácil, recopapácil. Y por qué no tengo el recopapácil. É, es el recopapácil. Sobre un recopapácil. Como siempre, ¿como es esto? Es muy fácil, no sé. A ver si hay que pensar que es la gran cosa. ¿Qué es sexy? 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 Este es el nuevo invento del año. ¿Se llama? Invento del año. A ver, ¿qué es sexy? ¿Qué es sexy? ¿Qué usaste? Ah, ok, ok. Ok, ok, ok. Puedes quitar el jabón si lo guardas. Eso va a salir mañana, ¿no? ¿Qué es sexy? ¡Istas nosotros no le queda. No le queda. ¿Qué me hacen sin hacer? ¿Qué es sexy? ¿Qué es sexy? ¿Qué es sexy? ¿Qué es sexy? La X Ya ready?